Hola, Natalia Loestremera, psicólogo, experto en inteligencia emocional, y bueno, estás invitado aquí al IV Congreso de Educación Emocional en Navarra, estamos súper agradecidos de que así sea, y creemos que nos puedes dar algunas ideas, algunas pistas sobre los beneficios que tiene la inteligencia emocional en la infancia, en la adolescencia, y por qué los padres, las madres o los docentes necesitamos entrenarnos o capacitarnos en ello, ¿verdad? Sí, pues sí, llevamos ya más de 20 años trabajando en el campo de inteligencia emocional, y se emite junto a Peter Salovey, un reconocido psicólogo en Estados Unidos, que fue el padre de lo que sería el concepto científico de la inteligencia emocional, aunque Daniel Goleman ha sido el que después lo ha popularizado, y desde entonces llevamos realizando diferentes estudios en centros educativos, en primaria, en infantil y en secundaria, tratando de mostrar para qué sirve y cuáles son los beneficios, las ventajas que puede tener educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos en inteligencia emocional. A lo largo de todos estos años, es verdad que los inicios fueron duros, porque no existían programas, no existían medidas de evaluación, pero ahora ya, sobre todo en la última década, ya tenemos hallazgos bastante fiables, que nos dicen que los niños, por ejemplo, en los cuales trabajamos la inteligencia emocional, son niños que al final son menos tendentes a consumir sustancias, por ejemplo, algo que preocupa a muchos padres, como puede ser el alcohol, el tabaco, no digo que no consuman, eso no lo hemos encontrado, pero que suelen buscar otros reguladores internos y no esos que son externos, cuando surge una frustración, cuando surge la tristeza, cuando surge la ansiedad, o por suspender un examen, o por una ruptura de tu pareja, o de la novia, o del novio, ellos buscan en su propio repertorio salir a dar un paseo, hablar con un amigo, y no tanto, por ejemplo, consumir alcohol, consumir drogas ilegales, etc. Eso ya es un avance interesante y, de hecho, ya muchas de las políticas nacionales sobre el tema de la prevención de drogas están incorporando este tipo de cuestiones, porque una cosa que sí sabemos es que los alumnos saben mucho sobre cuáles son los tipos de drogas que existen y eso se les forma sobre las desventajas que tiene consumir drogas, los efectos nocivos para la salud, y sin embargo siguen consumiendo. ¿Por qué? Porque al final hay que enseñar a los niños a que tenga en su repertorio, por ejemplo, a ser asertivo y a decir que cuando un colega o un amigo le dice oye, pues tómate, pues le diga abiertamente, bueno, yo respeto que tú la consumas, pero es que de verdad, a mí no hace falta nada de eso para estar una noche y pasarlo bien con vosotros. ¿Y habría alguna edad concreta que dices, hasta los 12, hasta los 14 años deberíamos estar dotando a nuestra infancia de recursos para que luego ellos puedan usarlos? Hombre, yo y los estudios lo que nos vienen diciendo es que más que una edad concreta yo creo que cuanto antes mejor, es decir, empezar desde los 2, 3 años quizás, lógicamente, trabajando competencias emocionales muy básicas, primero las de percepción, de reconocimiento, de expresiones básicas, pero conforme van incrementándose, sobre todo en la preadolescencia, en la niñez, empezar a trabajar ya las estrategias de regulaciones cognitivas, conductuales, que vean que se puede hacer otras muchas cosas cuando está triste o enfadado, que el deporte ayuda, que tener amigos ayuda, que reevaluar la situación y sacarle el lado positivo puede ayudar, que hacer maquetas, distraerte, buscar actividades que uno sabe que cuando las hace, entra en algo que seguro que ha salido aquí, entra en flow, entra en algo que es atractivo, que le gusta, y que le hace olvidarse de aquello que le ha generado preocupación o la emoción negativa. Y un adulto que te está escuchando y que dice, yo quiero eso para mis hijos, quiero esos beneficios, pero yo he recibido otra educación y no sé por dónde empezar, ¿cuál sería el primer paso? Claro, en estos casos, depende de si es un maestro o es un padre. En el caso de los maestros, trabajamos con programas estructurados, igual que se enseña, además lo diría ahora después en la conferencia, igual se enseña las matemáticas, se enseña el lenguaje, empezamos con las vocales y luego empezamos sujeto, erbo, predicado, y le vamos lo mismo con el ámbito emocional, trabajamos con las emociones más básicas, las que plantea Paul Ekman como las más reconocibles universalmente, y posteriormente vamos trabajando a reconocer, a etiquetar, a comprender las causas, a las consecuencias más posibles o más probables que ocurren si las mantenemos en el tiempo, y eso permite al docente tener una herramienta que permite conformar esa educación socioemocional desde la base, desde lo más simple hasta lo más complejo. En el caso de los padres y de las madres, en el ámbito más familiar, en el ámbito del hogar, pues sobre todo hay que empezar dejándole al niño expresar sus emociones, que a veces no los dejamos, y sobre todo validando los estados emocionales que ellos sienten, no diciendo, ah, no seas tonto, no te enfades, no tengas miedo. Bueno, ¿por qué no va a tener miedo? Un niño seguro que tiene miedo por muchas cosas, y ese tipo de comentarios lo único que hace es generar un efecto de supresión emocional, que hace que al final le sea mucho más difícil entender por qué le ocurren ciertas cosas. Entonces, validar las emociones y, lógicamente, una vez que ya el niño se encuentra en un clima familiar en el que expresar las emociones es algo habitual, podríamos entrar ya en no decirle lo que tiene que hacer, pero sí decirle, oye, pues yo en tu caso, cuando me pasaba esto y era adolescente, ahora niño, y mi padre me regañaba o sacaban malas notas, yo hacía, digo, por si te puede ayudar, y empezar a ver que también tu padre y tu madre, pues, ha sentido miedo, ha sentido inseguridades, alguna vez, pues, lloraba, y eso le ayuda a crearse dentro de un clima de apoyo y de funcionamiento familiar y emocional mucho más efectivo. Muchas gracias, Natalio. Gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.